para mostrar el contenido de un archivo por pantalla teníamos aquí este tutorial pues entonces si quiero ver el contenido de un archivo pues lo que hago es comando type comando type y el nombre del archivo que era tutorial.txt y entonces me muestra ahí el contenido del archivo de texto pues lo mismo tenemos comandos que nos permiten ver el contenido de un archivo sin tener que abrir una interfaz gráfica si entras de forma remota pues igual a un equipo pues puedes verlo